La playa Ya no viene a suspirar Triste se queda el tiempo sin tu presencia Triste suenan las notas de mi cantar Grabadas se quedaron sobre la arena Todas las ilusiones que yo tejí Pero el viento y el agua borró sus huellas Nadie sabrá en la vida lo que escribí ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Un amor como tú Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré Nunca más hallaré Quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar mi triste canción Un amor como tú Y las rocas que recogen tu dulce voz Tristes y acongojada sin tu presencia Tristes suenan las notas de mi canción Puede que otro verano no vuelva a verte Puede que incluso pienses Puede que incluso pienses que te olvidé Pero aunque ahora finjas no conocerme Siempre con toda el alma yo te querré ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Un amor como tú Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré Nunca más hallaré Quien comprenda mi amor Quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar Mi triste canción Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar Mi triste canción Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar Mi triste canción Mi triste canción Mi triste canción